¿Qué tal mi gente? Qué gusto saludarles de nueva cuenta y bueno pues el día de hoy les platico que mandé pedir de AliExpress esta interfase para escanear el Zuru esta interfase trabaja con cable se conecta mediante un cable USB prácticamente a cualquier dispositivo Android que pueda recibir un puerto USB puede ser una tablet, una computadora Android incluso un celular si compramos el cable que adapta y pues como ustedes recordarán yo ya tenía este escáner Conway incluso con su adaptador para 14 pines y con este he podido escanear prácticamente Zuru del 2003 hacia adelante del 2002 hacia atrás no he podido escanearlos y por ahí un colega youtuber me dijo que esta interfase puede trabajar con los carros más viejitos incluso pues trae su software pero es un software muy viejito como para computadoras que traen Windows 2000, Windows XP y cosas así entonces realmente el software no me funcionó yo lo que hice fue seguir las instrucciones del amigo de mecánica fácil que aquí les voy a dejar abajo el link de ese video para que vean no me gusta colgarme méritos que no son míos yo lo que hice fue que vi el video de él y pues siguiendo sus instrucciones voy a tratar de conectar o escanear mi carro con esta interfase yo lo que voy a hacer prácticamente es que lo voy a conectar con mi pantalla Android esta tiene puerto USB y pues aquí lo voy a conectar directamente vamos a ver como es la conexión y vamos a ver si logramos hacerlo trabajar con este Zuru que es 2001 bueno mi gente como ustedes pueden ver yo aquí tengo ya la aplicación NDS2 Lite pero si ustedes pues recién acaban de comprar el dispositivo pues van a tener que descargarla aquí en la Play Store una vez que la descargaron hay que entrar y lo primero que vamos a hacer es buscar la configuración en preferencias y vamos a ir a donde dice la conexión aquí está adaptador tipo alámbrico o inalámbrico como ustedes pueden ver aquí nos pregunta mediante cuál pues de estos cuatro cosas nosotros nos queremos conectar la interfase que yo compré no tiene Bluetooth entonces le voy a tener que decir que es mediante el cable USB y una vez que he hecho esto vamos a ir a conectar nos dice que este es el dispositivo que encontró le decimos que sí y vamos a a ver si nos permite conectarnos veo que aquí empezó una línea a llenarse vamos a ver voy a esperar a que se llene y ya que se llene se conecte seguimos con el video para no hacerlo tan largo no se logró conectar amigos y entonces lo que hice fue regresar aquí adaptador tipo y seleccioné USB canal 340 o CH340 como ustedes pueden ver ahí está ya como predeterminado le doy conectar y de plano dice dispositivo no encontrado entonces definitivamente esa no es la opción tendría que ser aquí preferencias tipo de adaptador y USB FTDI aquí al menos hace el intento por miren aquí si encuentra el dispositivo dice que se perdió la conexión y dice que se está conectando pero lo dejo mucho rato y aún así no se conecta entonces pues bueno amigos creo que no logramos hacer la conexión desafortunadamente ya cuando se queda aquí si se fijan se traba no hace nada no se mueve no nos permite entrar a ninguna opción y la barrita ya de ahí no pasa ahí se queda entonces pues tampoco veo yo que prenda por acá ninguno de los dos focos definitivamente no está hecha la conexión solamente se queda ahí la barra hasta ahí llega y no se no se conectó dice que la comunicación está perdida bien amigos pues este es el primer video que les subo en el cual definitivamente no logramos hacer lo que veníamos no porque creo yo que es importante subirles este tipo de videos porque yo la mayoría de los videos que encontré si lograban conectarse con esta interfase directamente con cualquier pantalla con cualquier computadora android hasta con un celular aquí está la contraparte no sé si estoy haciendo algo mal por favor si ustedes este tienen idea de cómo se hace esto corríjanme hacemos otro video en donde decimos cómo se hacen las cosas bien yo seguí las instrucciones que me encontré por ahí y desafortunadamente pues la conexión no se logró hacer entonces esto nos puede indicar dos cosas o una que el carro tiene algún problema en el puerto para conexión o que no este dispositivo no funciona para todos los carros como nosotros lo creíamos vamos a seguir investigando mientras tanto aquí les dejo el video esta es la primera vez que no logramos el objetivo algunas otras veces ya habíamos hecho cosas que medio no salían o no nos salían tan bien pero nunca había hecho un video de algo que definitivamente no lograra pues hacer lo que lo que venía a hacer ¿no? esto es un fracaso rotundo fracasamos miserablemente históricamente es el primer video de Super Sur en el que no hicimos nada gracias por ver yo soy Jesús Velázquez amigos seguimos trabajando si ustedes saben por qué no funcionó esto pues aquí déjenmelo en los comentarios muchísimas gracias nos vemos en la próxima esto es Super Sur bueno mi gente y como no me gusta quedarme solamente con una prueba aquí lo conecté en este otro carro que estoy arreglando aquí está también su estéreo incluso podemos ver que este pues aquí tiene la publicidad de la aplicación y todo y dice status falla infaled así es que pues no sé tal vez o tal vez la interfase que me mandaron no sirve no lo sé desafortunadamente pues no pudimos conectarnos en ninguno de los dos carros o tal vez no